en estas pantallas informativas es donde tienes que chequear tu número de vuelo que aparece en el boarding pass tómale una fotografía es lo que más te recomiendo y una vez de eso ya puedes ingresar a la sala correcta de espera les muestro el avión que nos va a llevar hasta buenos aires es un airbus a 320 y vamos a llegar al aeropuerto de aeroparque y los pasajeros están para están abordando y parece que el avión se va a llenar casi al cien por ciento y ya estoy abordando y ya estoy llegando al avión buen día estoy abordando casi último para no incomodar a los pasajeros buen día si acabo de encontrar el asiento es 13 e y me toca que el avión está casi lleno las quindipes las que se ve la 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 y y y Y ya nos acaban de dar el refrigerio Es un jugo de naranja Un vaso de agua Y unos snacks Sonido de naranja Sonido de naranja Sonido de naranja Sonido de naranja ¿Vale hay un conflicto con el tejido? ¿Vale es Son Paul? Si ¿Vale es Son Paul? ¿No? ¿Vale es San Paul? ¿Vale es el del barco Santander? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah mira aquí está Es algo Yo vivía alto para él Este es el campo de ruedas Vale, bueno, sobre esa avenida Voy a mi abuela Por ahí está Por ahí está Vamos a ir con las ventas Estos son los lados También los daos de la mañana No se ve en el video Con la decisión Abo a las ventas Para los dos Vamos Abo a las ventas Abo a las ventas Abo a las ventas Abo a las ventas ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Ya aterrizamos, así es que me estoy proponiendo a salir del avión y casi casi soy el último pasajero que va a salir. Permiso. Y les muestro pues cómo ha quedado el avión. 2 horas con 40 minutos para poder llegar hasta Aeroparque está lloviendo ahorita es lo que me han dicho voy a ver si está lloviendo realmente si, si está lloviendo este es el avión que acabamos de llegar desde Guarulos al aeropuerto de Buenos Aires el aeropuerto de Aeroparque está lloviendo y de aquí vamos a continuar con la ruta